Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pedro te la suena nuevamente con ustedes el día de hoy para darles algunos tips a partir de algunas preguntas que me han hecho en el canal. A ver, una... creo que era una mujer, no me acuerdo, perdónenme el nombre, no me acuerdo el nombre. Me pregunta, ¿qué hago Pedro cuando pierdo el feeling de un golpe? A veces pasa que es un golpe, a veces pasa que pierdes el feeling de todo y la sensación, el sentir la pelota en el tenis es básico. Y aquí voy a responder la pregunta, pero les voy a dar... vienen con dos preguntas de alguna manera, o dos respuestas. A ver, este drill que te voy a dar no solamente es para cuando pierdes el feeling, sino cuando quieres aprender el concepto de acelerar para controlar. Acelerar la raqueta no para pegar, acelerar para controlar. ¿Y cómo es eso que yo acelero para controlar? Sí, pues lo que pasa es que normalmente la gente cree, por favor Carlos me tira la pelotita, que uno acelera solamente para generar potencia, no necesariamente. La idea es de que hay veces que tienen que utilizar la aceleración para darle mayor control a la pelota. ¿Cómo? Aquí viene lo bueno. Vamos a hacer un primer drill. Carlitos me va a tirar la pelota y yo se la voy a tirar a él de tal manera que él pueda agarrarla, pero yo voy a acelerar la pelota. Si Carlos no la puede atrapar es que algo estoy haciendo mal yo. A ver, lento, miren. Voy rápido, pero la bola no va rápido. Yo he acelerado acá, pero él ha podido agarrar la pelota, porque quiere decir que no le estoy pegando. Estoy acelerando sintiendo la pelota. Estoy acelerando. Voy más rápido, Carlitos, mira. Pero él no la siente. Él es capaz de atraparla. Y esto pasa exactamente con el back. Empiezo lento y trabajo mi feeling de la pelota. Porque no estoy pegando para generar potencia. Estoy golpeando para generar control. El control justo coincide que al buscar este control, lo que estoy trabajando es este feeling que pierdes cuando estás jugando muchas competencias seguidas. O de repente a veces simplemente se pierden las sensaciones de la mano. Entonces, mismo ejercicio, cuando pierdes el feeling, acá estás sintiendo la bolita. ¿Ok? Sintiendo la bolita. Pac. Como anécdota les cuento que estaba trabajando con un jugador alumno mío hace muchos años. Ya hace unos 10 años mínimo, si no me equivoco. Estaba jugando un partido de Copa Davis. Iba a jugar en media hora máximo. Nos vamos a un costado. Estamos hablando que el estadio estaba aquí. Él me pide que lo tengan aquí. Y averígueme qué me pide. Yo iba a pensar que quería un extra calentamiento. Jugar de fondo. Coger ritmo. Copa Davis. ¿Estás entusiasmado? ¿Quiere pegar la pelota? No. Pedro, le tuve que hacer... Me pidió 15 minutos de hacer este ejercicio donde se sentía el feeling. Y a un costadito, al costado de la cancha, antes de entrar a un partido de jugar Copa Davis, lo veía hacer acá así. Tira, por favor, Carlitos. Muy marcado. Marcando su terminación. ¿Por qué? Porque le daba valor al sentir la pelota. Le daba valor al sentir sus golpes. Porque llegado al partido, lo que más se pierde bajo presiones es ese feeling. No la sientes y la mano se te hace así y se te arruga. Amigos, espero que les haya servido. Que lo utilicen y me comenten qué cosa entendieron, qué no entendieron y cómo puedo andar en el tema. Amigos, muchísimas gracias. Soy Pedro de Otra Zona. Gracias por suscribirse al canal y seguirnos para más videos como este. Gracias. Gracias, Carlitos. Gracias. 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 Gracias.